Una noche de amor Toda el alma te di, todas mis tiras y yo Nadie podrá borrar, en tus labios el flor, los besos que te di Yo te pido mujer, yo te pido mujer, no te olvides de mi Toma mi corazón, cuando te hagas sufrir, margando tu vida Cuando sufras por otro pie, acuérdate de mí Acuérdate que nunca, nunca te hice sufrir una noche de amor Que contigo pase Música Música Yo te pido mujer, yo te pido mujer, no te olvides de mi Toma mi corazón, cuando te hagas sufrir, margando tu vida Cuando sufras por otro pie, acuérdate de mí Acuérdate que nunca, nunca te hice sufrir una noche de amor Que contigo pase Música 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 Yo te pido mujer, yo te pido mujer, no te olvides de mi Música Toma mi corazón, cuando te hagas sufrir, margando tu vida Música Cuando sufras por otro pie, acuérdate de mí Música Acuérdate que nunca, nunca te hice sufrir una noche de amor Música Que contigo pase Música 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 Gracias.